¿Qué es la tormenta tropical? El cual es prácticamente una tormenta tropical de 75 kilómetros por hora en vientos en las inmediaciones de su centro, con rachas que están alcanzando cerca de los 90 kilómetros por hora, superándolos en ocasiones y que su movimiento sigue siendo muy rápido como lo ha venido haciendo cuando era disturbio tropical con velocidades entre los 35 a 40 kilómetros por hora. Y esta situación pues se ha llevado a que se ubique rápidamente en el oeste del mar Caribe. La Secretaría de Gobernación a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil ha emitido ya en este momento la alerta del sistema de alerta temprana para ciclones tropicales correspondiente al estado de Campeche. Todo el estado de Campeche se encuentra en alerta verde. Alerta verde que es una alerta de planeación. Es decir, toda la población debe de revisar sus medidas de seguridad y sobre todo debe de estar muy atenta y muy pendiente a los avisos de las autoridades a través de los medios de comunicación. Tenemos 439 escuelas de nivel básico y 44 escuelas de nivel medio superior y superior. En total nos va a estar dando la capacidad de poder atender entre 47 mil hasta 60 mil personas en todos estos edificios. Son esta infraestructura que se ha revisado, que cuentan con características adecuadas para poder recibir en su caso a las personas que lo puedan requerir. Ya tenemos los enlaces municipales para que en caso de que los directores municipales de protección civil requieran algún tipo de apoyo puedan acudir inmediatamente a los enlaces. En cada localidad, sobre todo en las áreas rurales, siempre hay una persona habilitada con las llaves, con todo para poder facilitar el acceso al plantel en caso de que se requiera por parte de la comunidad. Estamos listos, atentos finalmente al monitoreo de la contingencia que de alguna manera se está atendiendo, se está revisando. Y bueno, para esto y en lo subsecuente para cualquier contingencia, en el caso del servicio que presta el sector educativo facilitando estas instalaciones, estamos listos para hacerlo. En caso de que eventualmente se requiriese algún tipo de apertura de alguna de estas escuelas como albergue, también tenemos preparado algunas actividades para desarrollar con los chicos como parte de un proceso de atención. Pero bueno, la primera parte que es tener la infraestructura lista, ya está previsto. Estamos precisamente muy pendientes de esa situación, hay que ser muy responsables en esto. El gobernador del estado nos ha pedido que estemos vigilantes. Desde ayer estamos ya más más dedicados a este asunto. Ahorita todavía en la mañana antes de venir, vi cómo estaba el pronóstico. Creo que lo más importante es que estamos preparándonos para cualquier contingencia que venga. Lo está viendo la secretaría especializada en eso. ¿Llamados a la calma? Sí, hay que tener calma, pero hay que estar muy pendientes del llamado de la autoridad para cualquier situación. Aterrizó la parte de Arboledas, algo muy importante, ese drenaje plurial que esperaban por muchos años esas familias y que estamos hablando de un fraccionamiento bastante grande. Hoy pues con la capacidad de gestión que tiene aquí nuestro amigo el señor gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, ya dimos noticia que empezará a partir del primero de septiembre y deben de concluir esas obras en diciembre. El proyecto ya lo tenemos ahí, precisamente el estudio de impacto ambiental es el que nos ha tenido retrasados, pero hemos trabajado muy fuerte con Semarnat, desde luego con el ayuntamiento también, con desarrollo carretero a nivel central para que se pueda ya dar la autorización. Tengamos registro en Hacienda y el próximo año lo estemos ya iniciando, al menos en sus obras inducidas, que sería primero ver cómo se trata el mangle y después empezar a trabajar ya en la obra civil. Sí, ahí tenemos un registro de 50 millones de pesos que esperamos que se nos autorice y entonces, como ustedes bien saben, ahora ya no habrá obras sin registro. Todas las obras que se tengan que hacer tendrán que tener registro de Hacienda y una vez obtenido este registro, pues empezaremos a trabajar en él. La Secretaría de la Defensa Nacional, en conjunción con los gobiernos de los estados y municipios, materializa la exhibición itinerante de los faccibles de los sentimientos de la Nación y las constituciones de 1824, 1857 y 1917. Esta exhibición por toda nuestra República dio inicio a la ceremonia conmemorativa al 96º aniversario de la Constitución de 1917, presidida por el licenciado Enrique Peña Nieto, presidente de la República y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, en el Teatro de la República de la Ciudad de Querétaro, el 5 de febrero del 2013. Uno de sus objetivos es recorrer los 31 estados del país y la Ciudad de México, del 5 de febrero del 2013 al 5 de febrero del 2017. Actualmente ya se han recorrido 30 entidades federativas. Con el fin de enriquecer la presente exposición, se integró a la misma la exposición numismática Moneda e Historia, la cual consiste en monedas y billetes que han estado en uso en nuestro país como un reflejo palpable de los cambios y transformaciones económicos y sociales que ha tenido la Nación a través de la historia y han servido para regular y significar el desarrollo nacional. En el sistema de intertotal, reafirmamos nuestro compromiso de velar por el bienestar integral de las niñas, niños y adolescentes, incluyendo su formación educativa. Y para tal efecto, con una inversión conjunta de más de un millón y medio de pesos, serán entregados 652 becas a niños y jóvenes, así como 567 paquetes de útiles escolares a jóvenes que usan su secundaria. En ese sentido, expreso como siempre, mi reconocimiento a la Secretaría de Educación, encabezada por Ricardo Medina, serán de mucha ayuda para las familias y los alumnos beneficiarios. Además, deseo un incentivo para que continúen esforzándose y, por supuesto, permanezcan en la escuela. Jóvenes, niños, nunca duden en su capacidad de hacer y de transformar. Todos los sueños que despiertos imaginamos son posibles de alcanzar. Nosotros les deseamos todo el éxito para el próximo ciclo escolar, que está próximamente a punto de iniciar y estamos muy orgullosos de todos ustedes. Para Diario de Campeche, Edgar Runa.